Estoy obsesionado contigo tus años le han contado a mi experiencia un episodio desconocido y sin paciencia necesitado del equilibrio buscando navegar entre tu acera escuchando caer tu vestido y tus pulseras cuando las olas te abracen de perfil y se detenga el tiempo de sufrir y tu ganoa deje de flotar cuando las tardes te lancen contra mí y nuestras manos se besen entre sí vamos a amanecer amándonos 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 En medio de tus ojos perdidos Viajando en los minutos de tu ausencia Sin pasaporte, sin efectivo y sin licencia Niña, yo estoy obsesionado contigo Un poco menos de lo que aparenta Con un bolero tocando el cielo de tu puerta De tu puerta Un poco menos de lo que aparenta Un poco menos de lo que aparenta